Ya es el tercer día que estamos en la Plaza San Martín. Empezamos con una prueba piloto antes de ayer, bastante concurrencia. Y bueno, ayer por suerte también tuvimos 120 personas en menos de dos horas. Más allá de eso, no quita de que están yendo al centro, al polideportivo, que se trabaja de 8 de la mañana a 16 horas. Y en el Hospital Malarue también se ha puesto otro lugar para colocar las vacunas, que se trabaja de 8 de la mañana a 11 y media de la mañana. Julia, nos decía que se han acercado personas por la primera dosis recién. Sí, hay muchos adolescentes que han venido a colocarse la primera dosis y gente que no quería vacunarse, que también se han acercado gente adulta a vacunarse. También turistas, hemos tenido varios turistas, hoy tuvimos uno, antes de ayer tuvimos tres, ayer tuvimos dos. Así que por lo menos la concurrencia para la vacuna ha aparecido y sí están viniendo a vacunarse. ¿Cómo va a seguir esto en los próximos días y antes de la fiesta del fin de año? Hoy seguimos, esta tarde, en el polideportivo, vuelvo otra vez a lo mismo, de 8 a 16 horas. Vamos a estar acá en la Plaza San Martín de 16 a 19 horas. Y mañana vamos a estar en el supermercado Antué, de 9 a 12 horas.